¡Qué bueno y qué gusto de poder verles aquí, en la iglesia! Y cantábamos recién una hermosa canción, dice Romanos capítulo 8, versículo, capítulo 8 al final, dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8. Si Dios es el que justifica, ¿no? Si Cristo es el que murió. Y decía la canción, un día, gracias a Dios, vamos a estar en su presencia, sin mancha voy a estar delante de Él. ¿Quién dice amén? Vamos a estar un día delante de Dios, sin mancha. Nuestra vida, quizás, lo que hemos hecho antes y lo que seguimos haciendo, lleno de errores y mancha, pero un día vamos a estar allá en su presencia, sin mancha, justificado por la fe. Justificado por la fe. Hermosa canción, gracias chicos por edificarnos también a través de las canciones y poder cantarle estas verdades, ¿no? Hermosas para Dios poder decirlo desde nuestro corazón, ¿no? Así que, bien, vamos a comenzar. Estamos con una serie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos con una serie? Bien. Voy a aprovechar un segundito y me voy a tomar este atrevimiento para saludar a las personas que están viendo por Internet. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quizás hoy no pueden estar acá. Y quizás están con una enfermedad o diferentes, pero siguen cerca de nosotros y en contacto a través de esta posibilidad que nos da Internet. No sé cómo ni por qué. Dios permitió que hoy y en este momento tengamos la posibilidad de transmitir y estar cerca, aunque sea, a través de una pantalla, de un celular. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Estamos orando por cada una de las personas. Le animo a orar y a seguir orando por las personas que van enfermándose. Y vamos haciendo la rotación, ¿no? La semana pasada hay personas que no estaban acá y esta semana ya pueden venir y otras personas que hoy no pueden venir. Vamos haciendo la rotación. Pero bueno, siempre gracias a Dios estamos conectados. Y me alegra saber de que por ahí te hablas con una persona y sabes que fulano está con... Y se preocupó y habló y llamaron. Y estamos todos en cierta forma conectados y sabiendo y preocupándonos unos por otros, ¿no? Y eso es, la verdad, que hermoso. Bueno, ahora sí. Terminamos el paréntesis. Vamos a comenzar. Y le decía que estamos viendo una serie. ¿Quién me puede decir cómo se llama la serie o a qué se refiere la serie? Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Muy bien. Ahora, entonces, ya pasaron dos parábolas y ya estamos en condiciones para explicar y poder desarrollar qué es una parábola. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, Leo bien lo explicaba cuando comenzamos la serie. Que una parábola es una historia o un hecho de la vida cotidiana que trata de simplificar una enseñanza. Hacer clara una enseñanza. Entonces, el Señor Jesús utilizaba continuamente parábolas porque enseñaba verdades muy profundas, verdades espirituales, que quizás solamente sean entendidas a la luz de una ilustración o una historia cotidiana. ¿Se entiende? Entonces, la historia nos ayuda a entender, nos facilita a entender la verdad espiritual. ¿Sí? Necesitan tener una asociación. ¿Sí? Leo decía de la parábola de la oveja perdida. ¿Y quién es el pastor? ¿Y quién es la oveja? ¿Y quién es los cuidadores? ¿Y quién es...? Y bueno, no hace falta que asociemos todo. Porque las parábolas tienen un fin, que es tratar de aclarar un tema. Y fueron dadas para eso. Entonces, no todo lo que está dentro de la parábola tiene una asignación, por decirlo de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un dato que nos va a ayudar, de a poquito que avanzamos en este estudio de las parábolas, a entender las parábolas, a comprenderlas. ¿Sí? Bien. Y también, la pregunta que no sé si a ustedes se les hace, pero a mí se me hacía, es, si las parábolas es una historia que trata de aclarar o hacerme más sencillo, que yo entienda esta verdad espiritual, ¿por qué a veces se nos complica tanto entender una parábola? ¿Sí o no? Vos le decís una parábola y decís, pero tendría que estar fácil ahí, ¿y qué quiere decir esto? Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad y una cultura muy diferente a la cual fue escrita la parábola. Y nosotros a veces no entendemos en el entorno en el que fue dicho. Sabemos que una palabra, lo que yo diga, sacado fuera del contexto, puede tener un significado diferente. Bueno, a veces si no nos metemos en el contexto de la parábola, por ahí no le demos la interpretación correcta. ¿Se entiende? Y nosotros no la podemos llegar a entender del todo o nos cuesta un poquito más, porque es una cultura diferente, o sea, nosotros no tenemos pastores a la vuelta de la esquina, ni otros ejemplos como el que vamos a ver hoy, y otros como un cultivo de la vid, cosas cotidianas para ellos, como cuando dice que abran los ojos que el campo está preparado para la ciega, está blanco para la ciega. ¿Y qué significa? Y uno se tiene que poner a investigar y decir qué significaba en ese momento que el campo estaba blanco para la ciega. Y uno va estudiando y aprendiendo a decir, oh, significa que ya estaba preparado y listo para cosechar. Entonces recién ahí podemos entender y comprender cuál era el significado de la parábola. Por eso es tan importante entender el contexto y estudiar qué uso se le daba en aquel momento. ¿Se entiende? Bien, ahí vamos de a poquito aprendiendo un poquito más de cómo estudiar y cómo aprender de las parábolas. Hoy nos toca un pasaje que está en Marcos capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer la parábola, todo el texto del 18 al 22, y luego vamos a hacer algunas reflexiones y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pregunto, ¿estás preparado para que Dios pueda hablar a tu corazón? Si no lo estás, este es el momento de hablar con Dios y pedirle, Dios, habla a mi corazón. Él sabe nuestras circunstancias. La mía, la de mi familia, la de cada uno de ustedes en particular, yo no lo sé. Ni preparé el mensaje para ustedes, lo preparé para mí. Pero Dios sabe cada una de las circunstancias. Por eso, pedile a Dios que pueda hablar a tu corazón en el día de hoy. Vamos a leer. Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Versículo 19. Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están ellos, con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días ayunarán. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tirará de lo viejo y se lo hace peor la rotura. Se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este es el pasaje que tenemos para poder estudiar hoy. Y la parábola se la llama o se la podemos titular como el odre nuevo y el odre viejo. Ya con el título nomás del odre, ya tenemos que empezar a investigar qué era. ¿Qué es un odre? Quizás alguien sepa, o como yo, tenga que ir a estudiar y ver qué significa esto. ¿Qué era un odre? Bien. Pero vamos a empezar del primer versículo que nos toca estudiar. El versículo 18. Leámoslo en la primera parte y dice Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Esta era una práctica común para ellos. El ayuno. Tanto para los judíos y los discípulos de Juan parece que también seguían esta tradición, esta ceremonia de hacer un ayuno. En la Biblia, Dios pide que se haga ayuno. En Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 31, se relata el día de la expiación y en ese día dice Dios que manda a su pueblo a hacer ayuno en el día de expiación. Entonces, el mandato de Dios para el ayuno es, en el Antiguo Testamento, para el día de expiación. Ahora, ese día se hacía ayuno. Ahora, hay otros casos en donde se hacía ayuno, porque ese era lo que Dios le pedía al pueblo. El día de expiación tenían que ayunar. Pero también había otras ocasiones donde las personas ayunaban. Y aún así, el ayuno es normal. Y hoy por hoy está de moda. ¿Sí o no? No sé si escuchaste, porque el ayuno... Ahora hay que hacer ayunos intermitentes, dicen. Para estar bien de peso, para regular tu metabolismo y cómo asimilar las comidas, tenés que hacer ayunos intermitentes. Pero en aquel momento también era... Se hacían en otras ocasiones que no era el día de expiación, el día que Dios le había mandado. ¿Y cuándo se hacía ayuno? Por ejemplo, David dice en la Biblia que él hizo ayuno cuando su hijo estaba enfermo. ¿Se acuerdan? Estuvo un hijo con Belsabé y estuvo un tiempo enfermo y él estaba ayunando mientras él estaba enfermo. Nehemiah cuando se entera de que los muros estaban derribados y él se pone mal y se aflige y hace oración y ayuno. En ese tiempo que está ahí conmovido y resulta que después él va a confesar su pecado, hay un tiempo de confesión, él está ayunando. Y también Daniel, Daniel, él dice que él está ayunando en silicio y cenizas. O sea, el ayuno no solo era el día de expiación, el día que Dios le había pedido que se guardaran de abstenerse de alimentos, sino que también se abstenían de alimentos cuando era una ocasión triste. También en los funerales también se abstenían cuando había un duelo. Y para eso también se hacían ayunos. Ahora, si en el día de expiación era el mandato de Dios que una vez al año hagamos ayuno, ¿por qué acá ellos estaban ayunando? ¿Será que era el día de expiación? Bueno, en Lucas capítulo 18 va a aparecer un relato donde un fariseo va a mencionar, dice, él estaba orando, estaba orando en voz alta, y en su oración le decía a Dios que le daba gracia porque no era como los pecadores. Y dice, ¿y entonces qué era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia de él? Yo ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de la ofrenda. ¿Sabés por qué? Porque este era algo que los fariseos habían impuesto como una tradición, como una ley, como una ordenanza, de ayunar dos veces a la semana. Y él, ¿sabés qué está diciendo en su oración? El fariseo del capítulo 18 de Lucas está diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como este pecador, yo cumplo con las normas, yo cumplo con las reglas. ¿Se entiende? Dice, yo ayuno dos veces por semana y doy mi diezmo, que es lo que me pedís. Entonces, ¿pero por qué desde, si en el Antiguo Testamento solo se pedía una vez y Dios pidió solamente una vez, ¿por qué acá logramos llegar a tener dos ayunos por semana? ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, Jesús va a explicar un poco esto. ¿Por qué hay esta transición? ¿Por qué si él pidió uno, ahora están haciendo dos ayunos por semana? Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿Tenés ahí? Si tenés tu Biblia, vamos así, vemos y leemos en la palabra, ¿qué dice? Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este era un trato que él tenía con los fariseos y que va, vez tras vez, va a querer confrontar. Era respecto a la religión, respecto a las tradiciones que ellos habían impuesto sobre las personas. Sobre ellos mismos y sobre las personas. ¿Y por qué lo hacían? En primer lugar dice ahí que eran hipócritas. Y querían demostrar una falsa piedad. ¿A través de qué? A través del cumplimiento de tradiciones. A través de cumplir las tradiciones ellos querían mostrar que eran espirituales, por decirlo de una forma. Una falsa piedad. Y decir, yo soy más espiritual que otros. ¿Se acuerdan la oración de Lucas 18, recién leímos? Yo soy más espiritual que los demás. Porque yo cumplo las tradiciones. Entonces, no solamente impusieron dos veces a la semana y dicen, bueno, el que no lo hace está fuera de la ley. Sino que lo que hacían ellos también, para agregar a esto, eran de mudar su rostro. O sea, cambiaban su parecer, su rostro. ¡Ay, qué mal la estoy pasando! ¿Por qué estoy ayunando? ¿Ven? Trataban de que se les note en la cara que estaba ayunando. Para ser visto de las personas y que los demás puedan ver y puedan decir, oh, qué piadoso que es. Y él les dice, hipócritas. Porque había una falsa piedad. ¿Sabés qué? Hoy vamos, luego el versículo 2 del capítulo 18 de Marcos dice, Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los fariseos y tus discípulos no? ¿Se entiende? Entonces, ellos estaban ayunando, era lo que ellos hacían todo el tiempo, dos veces por semana, para su forma de pensar y su religión estaba bien. Ahora, y le preguntan, ¿pero por qué? A Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Si los fariseos ayunan y los discípulos de Juan ayunan. ¿Sí? Acá vamos a explicar unas palabras que tienen que ver con este relato. ¿Sabés cuál es la palabra? Las dos palabras son religiosidad y legalismo. Religiosidad y legalismo. Ahora, esto era lo que tenían los fariseos. Sumando a lo que Dios le había pedido, leyes o reglamentos humanos. Él no le había pedido, y en ninguna parte de la Biblia está escrito que él le había pedido dos veces por semana, tenían que ayunar. Solo una. Al año. Pero sin embargo, por su afán de mostrar su religiosidad aparente, ellos se ponían e imponían leyes y normativas. Que el que no la cumplía, no era tan espiritual. ¿Ves? La palabra legalismo quiere decir, o es una posición que se promueve, que trata de promover las leyes. Viene de la parte legal, legalismo, las leyes. Que se aplican, hay que aplicarlas literalmente, y hay que tenerlas y cumplirlas en cada situación de la vida. Una persona legalista es aquel que trata de regirse por las leyes y exigir al pie de la letra, más allá de las circunstancias, que se cumpla la ley. Esa es una persona legalista. Ahora, esto tiene un montón de implicancias, ¿no? Tiene un montón de cosas que van apareciendo. Porque una persona legalista no solamente se rige por las leyes. Porque estaría mal eso. ¿Estaría mal que una persona se maneje dentro del marco legal de las leyes? ¿Sí o no? No. Tenemos que estar todos dentro de la ley. Pero ¿qué pasa con estas personas? Pese a la circunstancia, más allá de la circunstancia, no importándole, lo más importante es cumplir la ley. No, pero... No, lo más importante es cumplir la ley. ¿Se entiende? Y aún así, a través de imponer o ponerse a sí mismo, leyes quiere mostrar una falsa piedad. Porque él cumple las leyes y lo demás no. ¿Se entiende? ¿Cuál es la actitud del legalista? Bien. En Mateo capítulo 15, dice así. Tenés ahí, vamos a buscarlo. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, mirá el cuestionamiento. Y presten atención que en Mateo capítulo 15, refiriéndose a otro acontecimiento, también es casi la misma pregunta. ¿Por qué? Tus discípulos no hacen lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Es el cuestionamiento. ¿Y cuál era el cuestionamiento acá en Mateo capítulo 15? Es que ellos no se lavaban las manos para comer. Y le estaban cuestionando, ¿por qué no cumplen las tradiciones? Bueno, hay ciertas cosas que un legalista y ciertas cualidades que va teniendo una persona que tiende a ser legalista. En primer lugar, siempre está comparándose y acusando a los demás de que no cumplen las leyes. ¿Ves lo que vimos recién? El legalista siempre está diciendo, mirá, fulano está fuera de la ley. Mirá, estos están haciendo lo que no tienen que hacer. Marcando a los demás que están fuera de la ley. Siempre están acusando a que otras personas, o sea, su juicio nunca es para el lado de ellos, siempre es para el lado de los demás. Ellos siempre se mantienen dentro del marco de la ley. Pero los demás siempre están quebrantándolos. Y siempre están acusando a ese tipo de personas. Pero también hay otra cualidad, otra característica. Siempre están haciendo leyes nuevas. Siempre están haciendo una ley nueva o una normativa diferente. Fíjate acá, o sea, comer pan. Tenían que lavar las manos y... Pero ¿por qué no cumplen las tradiciones de los ancianos? Ya era una normativa. Claro, está bueno que se laven las manos para comer, ¿sí o no? Sí. Pero acá en este caso, el legalista hace de eso una normativa. Algo que tiene que ser sí o sí. Así también como el ayuno dos veces por semana. El pasaje de Marcos. ¿Ves? Quizás alguno lo quería hacer y está bien. Pero para ellos ya era algo que lo tenían que hacer. Sí o sí. Entonces no solamente va acusando a los demás que no cumplen con las normas. Pero también, ¿sabés que hay otra característica? La hipocresía. Un montón de veces el Señor va a confrontar con ellos. Hipócritas le va a decir. Ustedes son hipócritas. ¿Y se acuerdan lo que decía Leo en la primera parte de la parábola? ¿Quién de vosotros, si se le pierde una abeja, no va y la busca? ¿Ve? ¿Sabés qué está diciendo? O sea, sáquense la careta. Porque si a ustedes se les perdiera la oveja, también irían a buscarla. ¿Se entiende? El legalista se oculta atrás de una hipocresía. Los demás están mal. Ellos no cumplen las reglas. Pero A es solo una máscara, una fachada. Características. Ahora dice el versículo 15, el capítulo 15 del versículo 9 de Mateo. Dice, pues en vano me honran. Es una profecía que había hecho Isaías respecto a esta persona. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto es lo que el Señor Jesús les recuerda. Que Isaías ya le había profetizado respecto a ellos. Él le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, convierten mecanismos o doctrinas de hombres en mandamientos. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Estas son las características. En realidad, el legalista no quiere realmente adorar y servir a Dios. Solo quiere imponer y marcar leyes y doctrinas para cumplir. Y tradiciones humanas, tradiciones locales, como en este momento, de esta época, de esta circunstancia, hacen un mandamiento de Dios. Cuando muchas veces no es así. Pero dice Marcos, capítulo 2, versículo 23, y aconteció que al pasar por un sembrado, capítulo 2, versículo 23, es el pasaje que sigue a la parábola, ¿sí? El pasaje que sigue a la parábola. Y dice, aconteció que al pasar por un sembrado, un día de reposo, sus discípulos andando y comenzando a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Se entiende? Iban por el camino un día de reposo, un día sábado, y empezaron a arrancar espigas y a frotarlas con las manos para sacar los granos para comer. Eso, para un judío estaba mal, ¿por qué? Porque era trabajar, y el día sábado él no podía trabajar. Entonces le pregunta, ¿por qué hace esto lo que no es lícito? Ese es el cuestionamiento, otra vez, del legalista, de los fariseos. Y dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar, sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a lo que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor del día de reposo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús le dice, pero ustedes que conocen tanto la Biblia, ¿no leyeron que David entró a comer del pan de la proposición? Ellos no podían hacerlo, estaba prohibido. Pero, sin embargo, no se ve un juicio en la Escritura de parte de Dios por lo que había hecho David. ¿Ves? Y acá él les enseña que el día de reposo y esta tradición de descansar un día de la semana, fue hecho, dice, para el hombre, para que descanse y adora a Dios ese día, y no el día de reposo para el hombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué sirve de que la persona se muera de hambre ese día? No tome agua y... Si no puede orar. Si no va a poder descansar. ¿Ven? Perdían el propósito total de por qué estaban las leyes, las reglas y las normas. Había un despropósito. Pero sigue el pasaje. Sigue el pasaje del capítulo 3, versículo 1. Dije, otra vez Jesús, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Seca la mano, perdón. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. O sea, había un hombre que tenía alguna enfermedad, una mano seca, y los fariseos estaban ahí presionando porque sabían que iba a hacer lo que para ellos no tenía que hacer. Entonces, dice el versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Por qué callaron ellos? Le está preguntando abiertamente y le dice, a ver, ¿es lícito sanar la vida o quitarla un día de reposo? ¿Hacer bien o mal? Claro, si decían que no podían hacer el bien, se encontraban en falta. ¿Cómo no vas a ayudar a alguien? ¿Se entiende? Pero si decían que sí era lícito, también se encontraban en falta, porque no cumplían el sábado, era donde ellos lo querían agarrar. Entonces, ellos, ¿qué dice? Callaron. No dijeron nada. Y fíjate lo que dice después, es terrible. Dice, Entonces, mirándolos, dice, alrededor, con enojo y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Bueno, me llama la atención cómo él se enoja y se entristece por esta respuesta, por esta no respuesta de ellos. Tan duro está su corazón que ni eran capaces de decir, tengo que ayudar a alguien. Si está la posibilidad de ayudarlo, yo lo tengo que ayudar. Más allá de que sea un día sábado, pero era tan duro su corazón que ni eso querían decirle. Entonces, él se enoja y se entristece por esto, por un corazón duro, que no quiere reconocer que realmente es un legalista, que realmente se maneja por doctrinas humanas. Y él le dice, extiende tu mano. Y él extendió su mano, y su mano fue restaurada y sana. Porque Dios sabe, Jesucristo sabe, que no hay mal momento para hacer el bien a otros. Si tengo la posibilidad de hacerlo, tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad. Más allá de las doctrinas humanas, yo tengo la obligación de hacer el bien a las personas, de ayudar a otros, como él lo hizo. Pero, bueno, esto habla acerca del legalista, de la persona que maneja su vida por normas y reglamentaciones que se autoimpone y impone a los demás. Esto existió en la época del Señor Jesús. Se llamaban fariseos y publicanos, no publicanos no, fariseos, y escribas. Ahora, ¿existe eso hoy? ¿Hay personas así? ¿Seremos nosotros? ¿Serei yo una persona que autoimponga, me autoimponga leyes y normativas más allá del corazón? ¿Más allá de las necesidades, más allá de Dios? Claro, hay una libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí o no? En el Cristo somos libres. Pablo va a querer combatir con estas personas legalistas en Gálatas capítulo, en toda la carta en realidad. En toda la carta de Gálatas, él va a confrontar con un grupo que se llama los judaizantes. Y va a querer confrontar todo el tiempo. Y hay unos versículos que son interesantes que seguramente cuando lo leamos se nos van a venir a la cabeza un montón de cosas. Pero dice Gálatas capítulo 5, versículo 13, hablando de la libertad que tenemos en Cristo, porque tenemos libertad en Cristo. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No a esclavitud, no a reglas, a normativas, a libertad fuisteis llamados. ¿Sí o no? Pero sigue el versículo y continúa y dice solamente que no uséis esta libertad para ocasión para la carne, sino servíos unos a otros. Servíos por amor unos a otros. ¿Ves? Pablo le dice no se pongan en el envase legalista del que se maneja solamente a través de leyes y normativas y reglas. ¿Sí? El que juzga a los demás diciéndole que no la cumplieron. El que es hipócrita. No, no se pongan en ese lugar. Tenemos libertad en Cristo. Pero no uses esa libertad como ocasión para que vos puedas hacer lo que vos quieras. ¿Se entiende? Claro, entonces no tengo que ser legalista, no hay leyes, no hay normativas, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Tengo libertad en Cristo. Libertad en Cristo no quiere decir que hacer lo que vos quieras. Pablo dice no uses esa libertad como ocasión para la carne. Tengo la libertad de venir al culto o de vinarlo en mi casa. ¿Sí o no? ¿Tenemos la libertad de hacerlo? ¿Sí o no? No uses esa libertad para ocasión de la carne. No, no tengo ganas, hoy me voy a quedar acostado. No, no. Para tu comodidad, para ocasión de la carne. ¿Tenemos libertad? Sí. Amén. Y gracias a Dios porque tenemos libertad en Cristo. Pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Si podés venir al culto, ¿dónde tenés que estar? En el culto. Entonces, dice de esa libertad que tenemos en Cristo, no tiene que ser utilizada para cosas que nuestra carne quiere. Quedarnos en casa, nuestra comodidad. Claro, pero es más fácil decir que bueno, yo no soy legalista. Bueno, pero eso no te quita de responsabilidades para don Dios. la Biblia dice acerca de esa libertad y de lo que Cristo hizo con esa libertad. La libertad en Cristo no te baja la vara. ¿Entendés? O sea, claro, ahora yo me doy ciertas libertades porque tengo libertad en Cristo, porque no soy legalista. la libertad en Cristo no te baja la vara, la libertad en Cristo te sube la vara. ¿Por qué? Fíjate que dice el Señor, oíste que fue dicho, ¿se acuerdan cuando aparece el pasaje en Mateo capítulo 5 versículo 21? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso era lo que decía la ley y el fariseo cumplía con esto a rajatabla, no matarás. Pero cualquiera, dice Jesús, la libertad en Cristo dice cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Cualquiera que insulta y dice fatuo a su hermano ya es culpable. ¿Ves? La libertad en Cristo te baja la vara o te la sube. ¿Ves? Claro, estar dentro de una normativa pareciera decir ¡uh! pero qué estricto. Salir de ahí es mucho más estricto. Dios dice que antes era no matarás, ahora si insultás a una persona, si te enojas con la persona, ya sos culpable. Y sigue el versículo diciendo ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero Jesús otra vez sube la vara y dice la libertad en Cristo nos hace que si mirás a una persona para codiciarla ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Ves? No se baja la vara sino que se sube. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No perjurarás, no vas a jurar en vano. Entonces ¿qué es la respuesta del Señor? Dice no jures más, está prohibido jurar. ¿Oíste que fue dicho? No jurarás. ¿Sabés qué dice Él? No solamente te digo que no jures, te estoy diciendo que tú sí seas así y que tú no seas no. Claro, pero yo no juré. Mentí, pero no juré. No, el Señor Jesús dice que tú sí seas así y que tú no seas no. ¿Ves? La libertad de Cristo sube la vara. Te saca del envase, de la normativa a decir claro, dentro de nuestro concepto argentiniano, por decirlo, echa la ley echa la trampa, ¿no? Sabemos cómo decir, bueno, no infringí la ley, ¿viste? Pero no hice lo que tenía que hacer. Echa la ley echa la trampa. Y así parece que estamos formados, ¿no? El legalista piensa esto. Cumplir y estar siempre dentro del marco de la ley. Pero la libertad en Cristo sube la vara, nos exige aún más. Nos exige aún más. Dice ¿hay mandamientos en la libertad de Cristo, sí o no? ¿Hay mandamientos que cumplirán en la libertad de Cristo? Tenemos un nuevo pacto, somos libres en Cristo, como dice Colosense, ¿hay mandamientos que cumplirán en la libertad de Cristo, sí o no? Pensalo. Sí hay mandamientos que cumplir. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es eso? Un mandamiento. ¿Hay que cumplirlo? Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es un mandamiento? Sí. Hay que cumplirlo. También encontramos en la palabra de Dios que nos dice que tenemos que servirnos unos a otros, que tenemos que animarnos unos a otros. No os unáis en yugo desigual. ¿Es un mandamiento? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es un mandamiento? Dentro de la libertad en Cristo. Aún así tenemos mandamientos que cumplir. Pero la vara está mucho más arriba. no te quedes solamente con ah, no puedo tomar alcohol. Ah, los domingos tengo que venir a la iglesia así o así. Mandamientos humanos. ¿Sabés de qué habla la libertad en Cristo? No en venir a la iglesia a los domingos, que es bueno. Ojalá todos pudiéramos estar acá, ¿no? la libertad en Cristo habla de tu tiempo en comunión con Dios todos los días. No si el domingo viniste a la iglesia y escuchaste. ¿Cuánto tiempo pasás con él? De eso habla la libertad en Cristo. ¿Ves? No habla de normativas, no habla de juzgar a otros si vino, no, si está participando de la cena, si trae su Biblia, si vino prolijo, si está tatuado, si no está tatuado, si tiene el corte de pelo, si usa tal y tal cosa, si normativas humanas. La libertad en Cristo habla de si estás amando a Dios con todo tu corazón o no. De eso habla la libertad en Cristo. Voy a preguntar algo, ¿quién se levanta temprano para ir a trabajar? A ver, levante su mano. Seguramente de los que están conectados a la internet dicen un montón. Yo generalmente me levanto cuando me toca rotativo, pero cuando me levanto a la mañana temprano me levanto a las cuatro y media más o menos. ¿Sí? Más o menos. De los que se levantan temprano, ¿alguno pone despertador? ¿Pas le pone despertador? ¿Danny pone despertador? ¿Sí? Todos ponemos despertador. Johnny no va temprano pero también pone despertador. Pone despertador porque él va a la tarde igual pero se puede llegar a dormir así que también pone despertador. Bien. Entonces todos ponemos despertador. Entonces te levantás yo pongo cuatro y media al despertador y muchas veces me pasa que por ahí lo dejo toda la semana y me colgué y sábado y domingo me suena cuatro y media de la mañana. ¿Te pasó o no? Entonces ¿vos qué haces? Agarrás el despertador cuatro y media de la mañana entonces me levanto y voy a trabajar un domingo ¿eso haces? O un sábado te levantás y vas a trabajar pero si el despertador te está diciendo que tenés que levantar para ir a trabajar ¿o no? ¿No es lo que usás todos los días para levantarte? Sí pero el despertador no te domina a vos. El despertador es una ayuda es aquel que nos avisa y nos alarma de que se nos puede hacer tarde ¿para qué? para cumplir algo que sé que tengo que hacer ¿qué cosa? ir a trabajar pero el despertador no me domina a mí el despertador es una alarma para que yo me despierte y pueda cumplir con lo que tengo que hacer ¿sabés qué? muchas veces confundimos esta enseñanza respecto a la libertad en Cristo y el legalismo porque claro yo no tengo que ser legalista dice la Biblia pero tampoco puedo tomar mi libertad como decir no me pongo ningún parámetro en la vida ninguna normativa y me he visto como quiero y vengo si quiero si me levanté y tengo ganas y hago la Biblia no hago el devocional de la hora silenciosa porque es muy estricto la hora silenciosa que tenés que escribir todos los días eso es legalista eso no es legalista ¿sabés qué? es un despertador es un despertador que te ayuda para cumplir la responsabilidad que tenés que hacer que cuando no lo ves ahí que está uy hoy no hice la hora silenciosa ahora hacer la hora silenciosa no quiere decir que tuviste comunión con Dios porque eso sería si yo entiendo eso quiere decir que soy un legalista ¿se entiende? pero eso me ayuda a darme cuenta a despertarme que hay una responsabilidad que tengo que cumplir que no puede pasar el día si yo no tengo comunión con Dios ¿ves la diferencia? ¿ves la diferencia? tengo libertad ¿podés no hacer la hora silenciosa un día? ¿podés no tener un devocional? sí, claro un día dos tres cuatro un mes un año ¿hace cuánto que no haces tu devocional? ¿hace cuánto que no tenés comunión con Dios diariamente? pero si te atás a una hora silenciosa sos legalista cuando la libertad en Cristo sube la vara no tengo que tener solamente la hora silenciosa tengo que tener la hora silenciosa la lectura la oración todo el mientras más tiempo pueda pasar en comunión con Dios lo tengo que hacer ¿ves la diferencia? contra estas personas estaba luchando Jesús cuando le empiezan a preguntar ¿por qué tus discípulos no ayunan si los demás ayunan? y contra estas personas tenía que luchar él ahora ¿sabés qué? Jesús le contesta de esta manera versículo 19 dice ¿acaso pueden los que están en boda mientras que están con él el esposo ayunar? claro el ayuno como dijimos era el momento donde ellos estaban acongojados y compugidos por su pecado en el día de expiación era para que mediten lo que habían hecho durante el año y para que renueven su relación con Dios era el día de que se confesaban los pecados el día de expiación para eso era el día ¿ves? cuando alguien estaba pasando por un ayuno como lo hizo David en un momento de dificultad estaba triste y no podía ni comer que no podía ni comer entonces hace un tiempo de oración y de ayuno como lo hizo Nehemias por la preocupación y por el pecado del pueblo no era un momento de felicidad el día de ayuno entonces Jesús le dice ¿ves? ellos están conmigo no pueden estar de luto cuando estamos de fiesta y eso es lo que le está explicando acá un día no voy a estar un día el esposo le será quitado dice entonces hace un aram pero ahora están con el esposo y acá empieza la parábola porque entonces decimos bueno pero me parece que nos olvidamos la serie ¿no? si vimos todo esto bueno todo esto era importante para que entendamos la parábola el entorno en el cual él está hablando la circunstancia y contra quienes tenía que hablar ¿cuál era la respuesta que le dio? ¿y qué es lo que le quería enseñar? bueno la parábola dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo y esta es la ilustración lo que él quiere enseñar ¿no? un vestido viejo que se rompió se rajó tiene una rotura y lo queremos reparar con un vestido nuevo en primer lugar ninguno de nosotros cortaría un vestido nuevo para reparar uno viejo ¿no? es económicamente mala decisión pero después dice la Biblia que ahí en ese caso se iba a romper el vestido viejo porque iba a tironear claro nosotros quizás no lo podemos entender del todo por el tipo de costura por el tipo de tela por el tipo de vestido hoy por hoy si cortás esta remera le pongo otra remera que tiene un año más por ahí no pasa nada pero evidentemente en ese momento si vos ponías un remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo el vestido nuevo el vestido viejo se iba a romper peor ¿sabés cuál es la enseñanza acá? y es sencilla es que no podés reparar las cosas viejas con cosas nuevas ¿ves? porque lo rompes peor esa es la enseñanza esa es la ilustración y sigue diciendo nadie echa vino nuevo en odres viejos un vino nuevo y un odre viejo ¿qué era un odre? ¿alguien sabe lo que es es una bota? es como es el cuero de un animal en ese caso mayormente eran cabras ¿sí? que tiene una forma de una gota invertida ¿sí? tiene un piquito y una forma donde se ponía el vino para poder llevar ¿sí? se ponía ahí se mantenía fresco y todo lo que pasaba en ese momento con el odre pero la enseñanza ¿sabés lo que dice? si vos ponías un vino nuevo en un odre que ya estaba curado ya estaba viejo claro ya se había estirado el cuero quizás se había resecado y el vino nuevo ¿qué hacía? era fermentar o sea aumentar su tamaño hacer presión iba a romper el odre ¿y qué pasaba? se rompe el odre y se derrama el vino y nuevamente la enseñanza como en la parte del vestido es no podés poner algo nuevo en algo viejo no quieras meter lo nuevo en algo viejo porque se rompen las dos cosas porque se rompen y esta es la enseñanza pero ahora claro vimos todo el contexto ahora entendemos cuál es la enseñanza no puedo poner algo nuevo en algo viejo porque lo rompo puedo intentar arreglar algo nuevo con algo viejo con algo nuevo porque también se rompe pero ¿por qué les dijo esta enseñanza? ¿sabés por qué? porque si le está diciendo a las personas que son legalistas y ahí a la persona judaizante y a los fariseos que están ahí le está diciendo que acerca del ayuno que ellos no podían ayunar entonces la respuesta era ¿pero por qué? nosotros ayunamos y ustedes no entonces en todo caso tenés que reprender a las personas que lo están haciendo ¿sí o no? en todo caso si no está bien ayunar porque él estaba ahí entonces tiene que llamarle la atención a los judíos y a los fariseos y a los discípulos de Juan porque uno de los dos no está en buena posición ¿se entiende lo que digo? ellos estaban queriendo cumplir la ley ayunaban él no ayunaban porque estaban con Jesús uno de los dos está mal bueno lo que el Señor Jesús hace con esta ilustración es decirle yo no le puedo imponer a ellos esto ellos piensan que adoran de esa forma están haciendo ayuno para adorar a Dios que sigan ¿entendés? no les voy a exigir que no lo hagan que sigan porque si yo intento hacerlo se rompe rompemos su tiempo de comunión y lo que ellos quizás algunos de buen corazón lo están haciendo ¿y por qué no le impones a tu discípulo? porque no puedo ponerlo nuevo y en algo viejo imponiéndole tradiciones humanas ¿ves? por esto viene esta enseñanza por esto viene esta enseñanza del odre viejo y el odre nuevo ¿sí? para decirle que no puede meter uno sobre el otro ahora sacando esto esta enseñanza entendiendo de qué se trataba esta parábola quiero que podamos pensar acerca de qué de la ilustración que él hace ¿no? de lo nuevo y lo viejo lo nuevo y lo viejo no no combinan no puedo reparar algo viejo con algo nuevo pero sin embargo muchas veces lo intentamos y lo queremos hacer cuando una persona un fariseo una persona un judío quiso ir a Jesús en Juan capítulo 3 Nicodemo le dijo el Señor Jesús le dijo te es necesario nacer de nuevo necesitas nacer de nuevo tu vida vieja es vieja ahora te es necesario nacer de nuevo quizás algunos de nosotros hoy estás acá o nos estás mirando por internet nos encontremos con con una vida vieja con roturas con roturas con parches queriendo cambiar esta condición con parches humanos con tradiciones ¿sabes? ¿sabes qué dice el Señor Jesús? te es necesario nacer de nuevo necesitas nacer de nuevo no la vida vieja que has vivido hasta ahora Él quiere darte una vida nueva no una vida reparada ni parchada Él quiere darte una nueva vida en Cristo dice la palabra que de a modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas ¿sabes cómo hace Cristo para hacer una vida nueva de tu vida vieja? a través de la obra en la cruz a través de que Él murió en la cruz hace muchos años atrás derramó su sangre por vos y por mí Él tiene hoy la potestad de poder darte una vida nueva yo quiero preguntarte si es que vos crees en esto y realmente crees esa vida nueva que Cristo te puede dar y poder cambiar y transformar no solamente tu vida sino también tu destino tu futuro solo a través de el sacrificio que Cristo hizo en la cruz Dios puede darte una vida nueva no una vida parchada no intentes bueno vengo a la iglesia para tratar de parchar mi vida y continuar con la vida vieja pero querer parcharla porque no tenés que dejar tu vida vieja y decirle a Cristo que necesitas y querés una vida nueva pero Pablo en Colosenses capítulo 3 él va a querer decirle a los hermanos de Colosa que tienen que hacer lo mismo son personas que ya son creyentes como vos y como yo que quizás tenemos años de estar en la iglesia o quizás tengas días o meses de estar en la iglesia pero a esas personas le está hablando Pablo y le está diciendo es necesario que se despojen del viejo hombre y se vistan del nuevo ¿sabés qué les dice? dice dejá sacate la ropa de tu vida vieja despojate y ahora empezá a vivir una vida nueva ¿sabés qué se refería? dice ahí en Colosenses capítulo 3 ustedes lo pueden leer después dice gritería enojo maledicencia murmuraciones contienda engaño todos aquellos pecados que hacíamos cuando estábamos sin Cristo hay que ir dejándolos hay que dejarlos hay que sacarnos y empezar a vivir una vida nueva ¿qué son esas aquellas cosas que todavía hacemos en nuestra vida vieja? muchos de nosotros estamos queriendo parchar la vida tengo una nueva vida en Cristo pero todavía tengo cosas de la vida vieja tengo una nueva vida en Cristo pero todavía no me puedo desprender de este y empezamos a parchar nuestra vida hay que sacarnos las cosas de la vida vieja porque ella nos dio una nueva vida en Cristo y empezar a vivir una vida nueva que solo la podemos vivir aferrados a él para terminar me gustaría poder darle toda la gloria a Dios porque hace mucho tenía una vida rota o no como cada uno de nosotros destruida vieja arruinada pero solamente por la obra de Cristo hoy podemos tener una vida nueva solo por él y por su gloria damos ahora Dios te damos gracias por tu palabra por la obra de Cristo porque a través de ella podemos aprender que Cristo dio su vida para que nosotros tengamos una vida nueva te agradecemos por tu misericordia porque tú nos aceptas aún con nuestra vida como está destruida y la transformas te doy gracias por tu paciencia por tu misericordia por tu gracia por lo bueno que eres con nosotros todos los días gracias porque muchas veces señor queremos parchar nuestra vida muchas veces somos hipócritas señor y queremos poner reglamentos humanos para dar una falsa piedad pero te doy gracias porque en ti encontramos perdón tú puedes arreglar nuestra vida que está fallada está rota gracias en nombre de Cristo amén